En la naturaleza existen cuatro fuerzas fundamentales. La fuerza de la gravedad, la electromagnética, que impide que los átomos se atraviesen entre sí, la fuerza nuclear fuerte, que hace que los núcleos de los átomos permanezcan unidos, y la fuerza nuclear débil, que hace que ciertas partículas decaigan en otras más livianas. Cada una de estas fuerzas difiere entre sí de manera fundamental. Sin embargo, muchas de las mentes más brillantes de la física teórica se empeñan en encontrar una explicación básica que las unifique. Los físicos que investigan sobre la teoría de cuerdas sostienen que han encontrado un principio básico que sirve para explicar las cuatro fuerzas como si fuesen una sola. El hecho de que uno sea capaz de explicar muchas cosas o muchos conceptos que anteriormente no parecían estar relacionados, eso con un principio subyacente adicional o más fundamental, eso es algo que siempre se considera bello. ¿Cuál es el lugar más frío de la galaxia? ¿Alguna región a millones de años luz de nuestra casa? No, está aquí, en nuestro planeta. ¿Y el punto más caliente de todo el universo? ¿En el corazón de alguna estrella gigantesca? No, está en Europa, en el límite entre Suiza y Francia. Para responder a las preguntas más fascinantes sobre el origen del universo y sobre la naturaleza de la materia, los científicos han construido una máquina extrema, el colisionador de partículas más potente del mundo, el LHC. Y me gustaría decir, desde el principio, que la idea de que los experimentos del LHC serán peligrosos es una soberana tontería.